Hola de nuevo, amigas y amigos. Hoy os voy a hablar de un autor belga, nacido en Lieja en 1903 y fallecido en Suiza en 1989, o sea, relativamente hace poco. Este autor al que me refiero se llama George Simenon. George Simenon está catalogado como quizás el mejor autor de novela negra y policíaca de toda la historia. Ha escrito más de 140 o 120 novelas e infinitos números que no se conoce exactamente de relatos y de otros tipos con seudónimos, etc. Pero sobre todo especializado en novela negra. Se han vendido en el mundo quizás más de 400 o 500 millones de ejemplares de este hombre. Aquí en España la publica desde hace 10 o 15 años en la editorial Alacantilado, que tiene multitud de libros de ellos. Yo tengo aquí más en mi casa, pero vamos, más o menos. Todos los libros son cortos, pero a la vez muy profundos psicológicamente. Y el protagonista de muchos de ellos es un personaje mítico en la literatura policíaca y literatura negra, que es el comisario Maigret. Estos libros, como he dicho, son cortos. En principio parecen simples, pero después el retrato psicológico de los personajes, la profundidad con que este hombre trata los temas, hace que sean muy distintas a las novelas negras escritas de forma más fácil. Sus padres tenían una pensión allí en Lieja y alquilaban habitaciones y allí iban gente de todos los sitios del mundo. Con eso conoce mucha gente de distintos lugares del mundo y él siempre tenía muchas ganas de aprender. Posteriormente trabaja de periodista, de sucesos, de casos de muertes, asesinatos. Y él siempre visita y le gusta aprender mucho de los bajos fondos. En sitios, bares, tugurios, prostíbulos, todos los más bajos de la sociedad, verlo y analizarlo profundamente. Posteriormente hubo en Bélgica la invasión nazi de Alemania y él lo vivió muy triste y tal. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial marcha a Estados Unidos y allí hace lo mismo, se impregna de la cultura americana y siempre, lo que he dicho antes, visitando los sitios lúgubres y míseros del mundo. Posteriormente de Estados Unidos regresa de Nueva Europa y fue reconocido como uno de los grandes escritores en lengua francesa de la historia. Tiene, como he dicho, centenares de novelas y como las veis son todas, bueno, bastante cortitas, pero son muy densas en el sentido psicológico. Él profundiza mucho, como he dicho, en el alma humana y en el perfil psicológico de los personajes. Y se llega a la conclusión, más o menos, que ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos, que todo el mundo tenemos claro oscuro. Tengo algunos libros, este me encantó, que se llama El Gato. Muy buen libro. Este otro, Piet el Letón. La Casa del Canaé. El Arriero de la Providence. Aquí hay un sobre... bueno, Mygret es protagonista en muchos de ellos. Mygret en los dominios del corne. Las hermanas Lacroix. No tiene nada que ver con Christian Lacroix. Los vecinos de enfrente. Este me gusta mucho. Bueno, son todos bastante interesantes. Este, el perro Canelo. Aquí tiene un perro que se llamaba Canelo. El Círculo de los Maes. Después tiene una novela autobiográfica, no me acuerdo yo cómo se llama ahora mismo. En definitiva, también como... Para deciros lo importante que es, aquí tengo una reseña de autores de los más importantes del siglo XX hablando de este hombre. Por ejemplo, Gabriel García Márquez dice de él. Uno de los escritores más importantes de nuestro siglo. John Van Ville, del que ya también os he hablado, de algún libro de él. Que él ha escrito con trato no de identidad disociativo. Dice, la primera vez que leí una novela de Simenon, me quedé impresionado por su extraordinaria calidad. Otro de los escritores más... Esto, más importante de la historia, William Fornes, americano. Dice, adoro leer a Simenon. O sea, aquí vienen más reseñas de otros autores. Pero decir, la calidad de este hombre. También, por otra parte, ya para acabar una anécdota... Bueno, anécdota. Él tuvo... Se le atribuyen más de... Bueno, dicen que tuvo más de 800 amantes. Él dice que no, aunque no tuvo tantas. Pero vamos, aunque tuviera la cuarta parte, ya bastante. Después, digamos que es como el Julio Iglesias Belga, ¿no? Pero con dos diferencias. Ni Simenon cantaba, ni Julio escribe. Muchas gracias y hasta luego, amigo. Muchas gracias. Gracias. Y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.